¿Ya tú jugaste? ¿Ya no estás esperando? Permíteme. Venga, Canelo. Ahí está. 3, 2, 1, venga. ¡Igualito a Edgar! ¡Igualito a Edgar! ¡Ah, bueno! La misma combinación. ¡Qué cosa! Ok, déjame decirle que... ...cuatro minutos y no tumbo a nadie. ¡Ah, ya se está moviendo el quijo, ¿eh? ¡Ah, ya se está moviendo el quijo, ¿eh? ¿Cuándo hiciste enojar, ¿qué esperabas? ¿Por qué no te atrevesas a ir? No, 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 ¡a c***o! ¡Está poniendo rudo, Canelo, ¿eh? ¡Cuidado, cuidado! ¡Ah! ¡Uh! Eso fue como unos autos. ¡Ah! ¡AH! TIENE SU ESTILO, POR LO MENOR, EL SEÑOR ESTO. ¡Dale, Canelo! ¡Bien, bien! A ver si le reviento la nariz, mía, mía. ¡Ay, ay! Ya los golpes se le ponen dorados como de súper sayayín, ¿sabés? ¿Y sienten el golpe? ¿PASO ES EL PASO? NO, COMO. ¿PASO ES SU GRARIDAD? TOMA, TOMA. ¿A QUE NO SE CAE ESTE Hijo DE SU . UNA PROBADITA. UNA PROBADITA. UNA PROBADITA LO QUE VOY A COMO DEL MUNDO. COMO DEL MUNDO. COMO DEL MUNDO. VENGA, ESPECTACULAR. ES ETERNO ESTE, NO? NO, NO, NO. QUE PROBE EL JUNIOR. SI NO. DE 5 MINUTAS. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ibai! ¡Vamos a ver cómo le va Julio César Chávez! ¡Ya vimos a Canelo! ¡Aquí está! ¡Y vos sigas tú! ¡La realidad virtual! ¡Tienes que ver! ¡Ale! ¿Fue arrodillazo? ¡Es que el señor tiene un poco de Yoshi! ¡Oh! ¡Lo van a matar! ¡Yágua, llégua! ¡Trucha, trucha! ¡No, no, no! ¡Sigue, sigue! ¡No veo nada! ¿Para no vean nada aquí? Pero para no verlo, lo estás haciendo muy bien. ¡Los todos siendo espectacular! ¡El 6 de mayo, que salga sin ver! No, si está difícil. ¡Avanta, aguanta! ¡Avanta! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, ahí, ahí! ¡Ahí está, ahí está! ¡Lo va a tirar, lo va a tirar! ¡Ah! No, es invencible. Después de esto es invencible. ¡Llegale uno abajo! ¡Ya le estaban haciendo cuenta a Julio! ¡ punishment! SIN PATADAS, SIN PATADAS. LISTO. BUENISIMO. NO, NO, NO. SIN PATADAS, SIN PATADAS. LISTO. ESPECTACULAR. BUENISIMO. ¿A QUIÉN GANÓ? NO. POR LOS DOS. EL MONO ESE QUE SE CAÍA. LOS DOS GANARON. BUENO, OJALÁ. NO, YO NO. OIGAN, MUCHAS GRACIAS. BUENO, SEÑORES, POR LAS VEGAS. LAS COMBINACIONES QUE VIERON HOY. HAGANSE UNA IDEA. HAGANSE UNA IDEA. HAGANSE PARA ACÁ. EL PRÓXIMO 6 DE MAYO EN EL TEAM MOBILE ARENA EN LAS VEGAS. CANELO Y CHAVEZ JUNIOR. LA VERDAD QUE MUCHOS ESTÁBAMOS ESPERANDO Y QUE OJALÁ SEA OTRA VEZ EL RENCUENTRO DEL BOXEO.